Tauro, bienvenido nuevamente a tu canal y si tú eres nuevo la invitación es que te suscribas y de esta manera semanalmente estarás enterado de tus predicciones. En esta oportunidad vamos a ver lo que es esta semana del mes de diciembre, vamos a ver cómo va a estar tu energía. Recordarte que es una lectura general, por lo tanto no todo es para ti, toma lo que es tuyo y lo que no simplemente déjalo al universo, ¿ok? Ok, vamos a ver, primeramente quiero pedirle a mi Padre Celestial me permita conectar con tu noble espíritu. Vamos a ver cuál es ese mensaje que tienen para ti esta semana a través de los arcángeles, cuál es ese mensaje espiritual que te quieren hacer llegar a ti, ¿ok? Ahí está. Bueno, aquí está tu mensaje espiritual. Tu mensaje espiritual quiere decir que te mantengas firme, que no pienses en que la derrota, en la derrota y nada más, te quedes ahí, vencido, no. Te están diciendo que será una semana donde tienes que luchar bastante para conseguir ese reconocimiento, ese dinero o ese trabajo. También te están mandando a decir que tienes que tener claridad, comunicación con las personas que te interesan. Cortar comunicación esta semana no es la mejor opción y si estás cortando comunicación con una persona, la recomendación es activarla nuevamente, comunícate con esta persona o permite que esta persona se comunique contigo, pues tienen cosas por dialogar todavía. Por aquí te estará llegando un pequeño detalle, un mensaje o una razón o una noticia. Te lo anuncio aquí. Es algo que quizás no esperas, es como que te dicen, oye Tauro, mira, te mandan a decir esto, 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 esto. O te llaman y te dicen, Tauro, pasa aquello, pasa lo otro. Ok, debes estar muy pendiente de esa situación. Me están mandando a decir el número 27, el 25 también, el 2. Ok, vamos a ver en general Tauro cómo va a estar esta semana. Padre amado, permíteme conectar con la energía de Tauro. ¿Cómo va a estar en la semana general Tauro? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, me permita ver Tauro general esta semana. Bueno, una semana bastante productiva en cuanto a la parte laboral, aspecta muy bien, con mucha fuerza, con mucha energía, mucha vitalidad. Me están diciendo que muchos de ustedes estarán recuperando de una enfermedad, de una defensas bajas. Los veo reconfortados, los veo con energía, con vitalidad, con fuerza. Eso está excelente porque de eso se trata, ¿cierto? De poder salir de las dificultades. ¿Qué puedo visualizar? Quizás una persona, tú te quieras ir de un lugar y una persona te va a decir, no te vayas, quédate, haz esto, haz lo otro, pero veo que no van a ceder la mayoría de ustedes. Veo que la mayoría de ustedes definitivamente quieren partir de un lugar o partir de una situación porque ya se cansaron, ya están agotados, ya no aguantan más en ese estado, en esa situación, en ese lugar, ¿ok? ¿Qué se visualiza también? Hay una persona mayor que te estará brindando su ayuda. Esto es una mujer de tres un poco oscura y de cabellos largos, ¿ok? Cualquiera de estas dos situaciones o puede ser del elemento fuego. Esta persona te estará brindando una colaboración bastante importante esta semana o estará necesitando de ti, pues te veo dialogando con una persona de este tipo. ¿Qué más puedo visualizar? En cuanto a la parte de amistad, veo que por aquí se estarán ofreciendo varias cosas, estarán teniendo un compartir con amigos, que ya era justo y necesario, como se dice aquí, porque veo que esa situación te va a despejar la mente. Dice que de pronto estás pensando mucho y necesitas ya, es como más despejarte, distraerte, cambiar de vibras, cambiar de energía, y esto lo haces compartiendo con otras personas, no en soledad. También veo por aquí que quizás veo hay personitas que se van a querer acercar a ti esta semana y tú estarás un poco esquivo o esquiva de esta situación. No obstante, para lo que es el fin de semana, cuando ya termine esta semana, se cierra con la carta del mundo. ¿Y qué es la carta del mundo? La carta de la satisfacción. Será una semana que al finalizarla tú vas a decir, te doy gracias Padre amado, Padre celestial, por permitirme vivir cada cosa que viví esta semana. Es decir que tendrás bastante aprendizaje esta semana en cuanto a la parte general. Me están diciendo, cuidado con los vecinos, pueden haber unas pequeñas dificultades. No dejes cosas por ahí sueltas porque ellos pueden tomarlas y no puede que no sean sus vecinos, sino de pronto personas que puedan robar tus cosas. Ten mucho cuidado con esto. Vámonos ahora con la parte sentimental, por supuesto. Arranquemos con las personas del signo de Tauro, solteros. Ellos que no tienen a nadie ahora mismo, que no salen con nadie. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Cómo va a estar la energía para ellos? Ok. Bueno, ¿qué se puede visualizar aquí? Esta semana será una semana donde debes tomar la iniciativa de cerrar un ciclo, dejar algo atrás. Deja de comparar las personas que vienen nuevas con personas quizás del pasado. Dice que la espiritualidad y el perdón es necesario. Tienes que perdonar a esta persona que te lastimó para poder surgir y seguir adelante. Si tú no perdonas a una persona que te ha lastimado en un pasado, las cosas por eso es que de pronto no te fluyen. ¿Qué más se puede visualizar aquí? Se visualiza que hay una persona que te estará llegando a tu casa o a tu lugar donde trabajas o estará llegando a la ciudad o al estado donde tú estás para manifestarte algo, para una propuesta, ok. Te estará diciendo aquí estoy como te lo prometí. Es algo que quizás no esperas porque es una persona que no está ahora mismo aquí. Y si está, está lejos o está comprometido o estaba comprometido, comprometida. Es por ello que tú no esperas este ofrecimiento de esta persona porque aquí veo una persona que viene a ofrecer su amor, a ofrecer, a dar una propuesta, a decirte, Tauro, mira, esto es lo que siento por ti y ya todo va a depender de cómo tú reacciones o lo que tú me digas. ¿Qué pasa? Que muchos de ustedes no se van a esperar esta situación porque es una persona que viene con fuerza, ok. Tú ahora mismo estás en tranquilidad, estás de pronto en soledad. Algunos, no todos, están como en soledad de manera definitiva. Pero aquí viene esta propuesta de esta persona, una nueva persona que se empieza a asomar a tu vida y te empieza a decir, mira, todavía tienes tiempo y todavía tienes una oportunidad en el amor. Esta persona parece ser alguien de Scorpion, Pisces o Cáncer. Perfecto. Miremos ahora a los solteros que ya hablan con alguien o ya tienen a alguien. ¿Qué va a pasar con estas personas esta semana, ok? Bueno, déjame decirte que parece que las cosas van a tomar o van a tender un rumbo más formal. Esta persona se está empezando a sentir cosas más fuertes por ti, Aries y te lo estará manifestando. Probablemente haya un encuentro aquí pendiente porque los veo a ambos tratando de estar bien físicamente para la otra persona. Probablemente se trate de un encuentro. ¿Qué pasa aquí? Te lo advierto así. Si tú estás hablando con alguien más, tienes que tener cuidado porque estás ilusionando a otra persona y esta persona también quiere algo estable y algo serio contigo. Si tú no estás seguro, segura o si ya te gusta esta persona, que aparentemente es una persona de te es un poco clara, de ojos claros o cabellos claros, cualquiera de las anteriores, o es del signo de agua o tierra, si a ti te gusta esta persona, por favor, córtale a la otra porque aquí hay una persona que te va a proponer algo. No, hay una persona que está ilusionada contigo. Sí, y no quieres lastimarle a esta persona. Te están invitando aquí a que fluyas. Toma una de esas opciones. No te quedes con todas en las manos. Permítela a las otras personas también ser feliz o encontrar un amor correspondido. Sí, me están diciendo, toma una de estas opciones. ¿Qué pasa? Que esto va a traer transformación para ti. Esto va a traer un cambio bastante radical. Y te veo acoplándote al cambio. Al principio te dará un poco duro, pero te veo acoplándote de manera perfecta. Vámonos ahora con las parejas. Miremos a las parejas del signo de Tauro. ¿Cómo van a estar esta semana? Padre amado, permíteme conectar con estas personas de Tauro. Las que están en pareja. Bueno, algo aquí que les advierto de entrada es que cuidado. Cuidado con las mentiras. Cuidado con las faltas. Cuidado con el irrespeto. Quizás muchos de ustedes a veces no miden las palabras, no miden las consecuencias tan grandes que puede tener decir algo mal dicho. Dice que tienes que tener mucho cuidado porque aquí hay una persona, una de las dos personas esta semana no se va a sentir satisfecho. Una de las dos personas esta semana no va a sentirse bien en la relación. ¿Qué pasa? Que cuando no se va a empezar a sentir bien puede permitir la entrada de nuevas personas o empezar a dialogar con nuevas personas. Cuidado con los caballeros, con un amigo. Hay un amigo aquí que puede estar rondando a tu pareja. No le confíes mucho ni les permitas confianzas a tus amigos, a tu casa y ese tipo de cosas o en tu relación. ¿Ok? Porque estas personas pueden aprovecharse de eso. ¿Listo? ¿Qué se ve para el fin de semana? Aquí en el fin de semana logran encontrar el diálogo y el equilibrio. Logran la tranquilidad siempre y cuando se reconozca que se falla. Hay una persona aquí que tiene que agachar la cabeza. Y para muchos de ustedes son ustedes mismos. Ni siquiera la otra persona son ustedes mismos. Recuerda que esto es una fotografía simplemente. Tú puedes cambiar absolutamente todo si conoces el destino. Bueno, miremos exparejas. Exparejas, Tauro. Ok. Hablan aquí de justicia y empiezan a decir que hay una persona que va a empezar a ceder. Quizás alguien no había perdonado. Pues déjame decirte que esta es una muy buena semana para pedir disculpas. Porque es una semana donde esta persona va a estar puesta a decir que sí. Siempre y cuando se tomen los riesgos. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que esta persona está siendo persuadida por más gente. ¿Listo? Quizás por esto es que no se decide de manera definitiva. O quizás puede que seas tú. ¿Qué pasa? Que viene con la carta del emperador y la carta de la templanza. Y finaliza con la carta del sol. Muy probablemente algunos de ustedes tengan un acercamiento fuerte con su expareja esta semana. Y veo amigos intermediando para poder encontrarse en una reunión o en algo. Donde puedan compartir con las demás personas y se pueda dar ese diálogo. Dejen el orgullo a un lado. El orgullo no es bueno. Eso es todo lo que tengo para ti, Tauro. Si te gustó este video dale like y suscríbete. Que mi Padre Celestial esté con cada uno de ustedes y sus familias. Y el Espíritu Santo me les regale luz.